Claribel, raise your vibration present, happy 49th birthday. Claribel, raise your vibration present, happy 49th birthday. Claribel, raise your vibration present, happy 49th birthday. Claribel, raise your vibration present, happy 50th birthday. Muchas gracias a toda mi familia Por compartir en este día especial En mi cumpleaños También disfrutamos mucho cantando Aquí en la casa de mi hermano Alberto Así que disfruté mucho Conjunto con Draco Ese hermoso perrito Y también en familia con mi cuñada Ruth y Alberto Hicimos el trío tropical Gracias por los regalos Y ahora viene el show time Desde esta noche que nos probamos Nos dimos gusto y nunca lo despegamos Después de tanto tiempo Ni a dónde estamos Y nosotras y así nos quedamos Porque llegaste Para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna padecer Que tengamos que cantar que hoy quiero bailarte Que al día en que tanto vamos a amar Que tienes tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna Y ahora sin ti no voy a ninguna padecer Somos la copa que tu vida Y ahora vamos juntos Desde que nos vivimos Tuvimos la mano Y ahora nos creímos Y ahora sin ti no voy a ninguna padecer Y ahora sin ti no voy a ninguna padecer Y ahora sin ti no voy a ninguna padecer Yo sé que en tus amigos vas y siento que ya no te importa más No sé qué es que no voy a ninguna padecer Y ahora sin ti no voy a ninguna padecer Y ahora sin ti no voy a ninguna padecer Y aquí no voy a ninguna padecer Tal vez yo deba respetarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda la dignidad Que viva su román de paz No sé quién se lo toque, sé quién se hace mucho más Tal vez te va a dejar con toda la dignidad que estás Yo sé quién no podrá verte como yo Así no te amará, te amará No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tal vez yo deba respetarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda la dignidad Mi vida es un román de paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la historia que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará, te amará No, 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 no No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Y así no te amará, te amará No, 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 no ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!